Escucha la bicha de Rebeca La bicha de Rebeca Es una gran mano La bicha de Rebeca No se veía bien grita Si La bicha de Rebeca 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 Recuerda que te llamas emotivo con ella Si No se me hace ¡Vamos, colecho! ¿Qué están jugando? ¿Qué están jugando? ¿Qué están jugando? Vení, vení. ¡Que están jugando! ¡Hey! ¿Qué están jugando? ¡Aquí ven! ¿Aquí sí te lo vamos a ver? ¡Aquí! Espero que él me reviente. ¡Cámbiense, amor! ¿Te vas a grabar con esa vallanza? De Cerro Aquel, peculero. Siempre en la calle. 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 Ah, muñeca, perato. Puta va a ir. Toda esta parte. Toda esta parte. Puta boca. Aquí. Aquí en la zona. Tercero F. Vemos a segundo C. Contra tercero F. Vemos a segundo C. Puta, ya quiero ir. Quiero un buen trabajo. Pa' bueno. Venga. 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 Cuéntame. No. desaparezca. Si bello. Sí, bello. ¿Tiene cuánto tiempo damos? No. Venga. ¡Puta penada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la cosa curí toda la cancha. Aquí es más pequeña. No vayas a hablar, encima la cosa se va a estar callado. Sí, imagínate. Para que sea alrededor. Bien, te lo doy, vamos a salir después. Bien, te lo doy, vamos a salir después. Bien. Bien, te lo doy, vamos a salir después. Bien, te lo doy, vamos a salir después. Bien, te lo doy, vamos a salir después. Bien, te lo doy, vamos a salir después.